Pues las cenizas están en casa de mi mamá, cosa que a mí no me gusta. ¡Qué creepy! Así comentó una usaria al revelarse lo que Alejandra Guzmán hizo con su madre Silvia Pinal. El pasado 28 de noviembre, la diva del cine de oro mexicano Silvia Pinal dejó el plano terrenal. Sus hijos Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel y Liz Enrique Guzmán y sus nietas y bisnietas, Estefany y Michelle Salas, Frida Sofía y Camila Valero, se mostraron muy dolidas por esta gran pérdida. Pero ahora la cantante Alejandra, en una reciente entrevista para Despierta América con Alan Thatcher, reveló que las cenizas de Pinal se encuentran en su casa de El Pedregal. Pero ella tomó una parte de sus restos para rendirle homenaje, pues la famosa mandó a hacer un diamante con sus restos. Yo mandé a hacer un diamantito de los huesos, fíjate, sacan fósforo, tres elementos y con ellos forman un diamante. Después forman un diamante que tiene un color especial porque todos somos únicos. Mandé a hacerlo para tener un pedacito de mi mamá, explicó. Esto generó un sinfín de reacciones en la web, pues consideran que es algo excéntrico y hasta aterrador, por lo que muchos están en desacuerdo con la cantante. Ahora los hermanos se van a pelear por el diamante final. ¡Qué creepy eso! Déjelo descansar en paz. ¡Wow! Energéticamente no está bien esto. ¡Qué excéntrica! Típico de la sociedad del espectáculo. Mamá e hija fueron muy unidas y ahora podrá seguir llevando a su mamá con ella de forma especial, aunque a muchos no les parezca. Diamante tiene un color especial porque tú y cada uno somos únicos. 就是colar descansar en paz. ¡Chuyendo! 어뜸